Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy América y esto es queso de bola repostería. Como ya sabes, aquí encontrar recetas tradicionales, modernas y saludables. Muchas de ellas con el toque especial de mi ingrediente favorito, el queso de bola. Hoy te traigo una receta a la que le tengo mucho cariño, que aprendí cuando viví en Italia hace muchos años y me la enseñó una persona muy especial, que es como mi madre italiana. Se trata de unas frituras que se preparan en aceite caliente y yo te dejo mi versión aparte como otra opción para hacerlas en horno. Se llaman chiacchere di carnevale. Son muy tradicionales en el carnaval en Italia. No estoy segura si en todos lados, pero al menos en el norte sí. Esto quiere decir, bueno, chiacchera es como una charla como informal, como un poco de chisme y pues es un poco a lo que hace referencia este postre. Espero que te guste y si lo preparas, no olvides compartirme tu versión con el hashtag mi versión QDB. Ahora acompáñame a verla y disfrútala conmigo. Estos son los ingredientes que necesitaremos. Un huevo entero. Cantidad necesaria de aceite para freír. Debe ser una cantidad que cubra una tercera parte de la olla a utilizar. 35 milímetros de algún licor dulce. Yo utilizo Jerez porque es típico del sitio en el que vivo, pero originalmente lleva grapa, que es un brandy de uvas. No es vino y es exclusivo de Italia, pero puedes usar cualquier brandy o vino dulce. 1.5 gramos de sal. 21 gramos de mantequilla sin sal, si es con sal, omite la anterior. 21 gramos de azúcar blanca, si es extra fina, mejor. 151 gramos de harina doble cero. Es una harina molida muy finamente que se suele usar para las masas de pizza napolitanas tradicionales. Yo he utilizado la común y al final te digo la diferencia en resultados. Cantidad necesaria de azúcar glas. Esta dependerá de lo que necesites para cubrir todas de chiáqueres. Importante tener la mantequilla blandita y en cuadritos, para integrar rápido y fácilmente. Sácala de refrigeración antes de utilizar. El tiempo dependerá del sitio en el que vivas. Con mucho calor requerirá menos tiempo. Tamiza la harina para evitar cualquier grumito, en un tazón amplio o en una mesa de trabajo, formando una montañita. Añade el azúcar y forma un agujero en el centro, tanto si lo haces en tazón como en la mesa de trabajo. Dentro del agujero añade el huevo, después la mantequilla, seguido por el licor elegido y terminando con la sal. Amasa con las manos limpias, integra todos los ingredientes y después sigue amasando hasta conseguir una masa unificada. Dejará de ser pegajosa. Ten paciencia, puede llevarte de 15 a 20 minutos. Después deja reposar a temperatura ambiente, no es necesario cubrirla. Espolvorea con un poco de harina el área de trabajo donde amasarás, un rodillo y tus manos. Espolvorea otro poco de harina sobre la masa y alízala. Forma un círculo o cuadrado delgadito. Cuando veas que está casi la forma, gira la masa y coloca en el área de trabajo un poco más de harina. Sigue amasando. Debe de quedar como de 2 milímetros de grosor. Divide la masa en líneas con algún cortador. Puede ser uno de pista o un cuchillo. Yo utilizo uno que debería de cortar con formas, pero la verdad es que está muy chapa. Las cháqueres originales se cortan con una rueda cortapasta con corte ondeado, que da una forma como de papel. El ancho es de 3 a 4 centímetros. Y después a lo largo que te queden de 10 centímetros aproximadamente. En este momento las mías se ven así, pues use harina normal. Si usas harina normal como yo, puedes alizar individualmente para conseguir el grosor de 2 milímetros de nuevo. Pero no te preocupes si no lo haces, aún así te quedarán buenas. No serán las tradicionales, pero será tu versión. Y si tienes un cortador con forma, repasa los bordes para dar la forma ondeada, sin recortar. Ponemos a calentar el aceite. Si tienes una freidora automática, utilízala. Yo me he ayudado de un termómetro. Pero si no tienes, ve subiendo y bajando la temperatura tratando de mantenerla. Necesitamos entre 170 y 175 grados centígrados. Mientras llegas a la temperatura, prepara un plato o tazón con papel absorbente y reserva cerca del área de trabajo. Una vez conseguida la temperatura, empieza a sumergir en el aceite de Chiaquil. No pongas muchas, pues deben de estar unos segundos. La metes, te dora, la giras, te dora y retiras. A mí no me molesta hacerlas de una en una, pues es un proceso muy rápido. Pero lo puedes hacer de tres en tres o de cuatro en cuatro, como tu experiencia te lo permita. Y así es como quedan fritas y escurridas. Colócalas en una bandeja apta para horno con papel encerado y hornea ocho minutos sin ventilador. Después gira la bandeja dejándolas de adelante atrás y viceversa y hornea dos minutos más con ventilador. Cuando han enfriado por completo, sin importar si son freídas u horneadas, espolvorea con azúcar glas. Normalmente se les pasa por encima como lluvia con un colador o cernidor, pero a mí me gusta cubrirlas bien. Por eso lo hago de una en una, como empanizándolas. Es al gusto. Espero que te hayan parecido tan sencillas como lo son. Y ahora vamos a la parte favorita que es probarlas. Pero antes sí tengo que decir, en Italia utilizan una que es 4-0. Porque eso hace que queden más delgaditas y no se inflen. Yo no tenía y la verdad es que me arriesgué a hacerlas con esta. Quedan bien, pero quedan un poco más gruesas. Las originales son más delgaditas. Pero ya el año pasado quise hacerlas y me comí el tiempo y no quise que esta vez me pase lo mismo. Así que por eso las he hecho aún así. Pero te dejo la especificación. También te dejo aquí una imagen del aparatito que se utiliza para hacer la forma. Que tampoco lo conseguí, por eso tuve que utilizar los que te mostré. Pero queda bastante bien el resultado. El sabor está espectacular y vamos a probarlo. Tengo aquí las dos opciones. Esta es la horneada. Que es un poco más dura, más crujiente. Queda un poco más como galleta. Y luego está la que es freída en aceite. Esto es más suave. Es una mezcla entre pan y hojaldre. Espero que te guste y que la prepares. No olvides dejarme una manita arriba si te ha gustado. Dale click a la campanita y discríbete. Hasta la próxima. Hasta la próxima.